para darnos este panorama y se encuentra en la línea telefónica. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo. Bien, efectivamente. Aquí exactamente recopilando la cantidad de homicidios que llevamos al estado de Guanajuato y eso que aún nos acaba el mes. Bueno, ni el mes ni el año, pero ya superamos todas las cifras anteriores. Iván, esto no se ha vivido de ninguna manera, ni en términos cuantitativos, ni mucho menos cualitativos. También parece incrementarse la hazaña de las acciones violentas, ¿no? Sí, fíjate que lo que detectamos en este trabajo, que como bien lo decías, es trabajo de todos los compañeros de Zona Franca, un trabajo periodístico bastante amplio. Detectamos esto que acabas de mencionar. Hay menos cantidad de ataques, es decir, los grupos armados llevan a cabo menos cantidad de ataques, pero cada ataque que llevan a cabo tiene más víctimas. Ese es el análisis que hemos estado viendo en este último mes. Y destaca mucho, Arnoldo, el caso de Irapuato. Irapuato se sigue manteniendo a la alza y ya registramos cuestiones de seguridad, o de ataques, con gente involucrada que estuvo o está en el gobierno. Bueno, en el gobierno principal... Las policías. ...de un policía, de uno de los policías que estuvo en activo, que ya estaba relacionado desde que estaba en activo con el huachicoleo, ¿no? Un negocio que ya les deja más, es más rentable para los grupos criminales que incluso la propia droga, ¿no? Bueno, pero vemos cosas como esta, ataques en restaurantes, en centros de diversión, en centros botaneros, etc., que no venían ocurriendo, donde mueren incluso personas que nada tienen que ver, trabajadores del lugar, por ejemplo. Vemos también estos tipos de ataques, iban como en el caso de Yuriria, que llega y se agrede cuando está ocurriendo un funeral de una persona que había sido previamente ejecutada, y también mueren varios familiares. O lo que pasó el día de ayer, también en Cuerámaros, si mal no recuerdo, donde llegan a una casa y atacan también a varias personas que están allá adentro. Este nivel de violencia sí denota un incremento. Nota un incremento. También hay un caso similar en el municipio de Celaya, donde, bueno, algunas personas fueron ejecutadas, fueron asesinadas a las afueras de su domicilio, y estos grupos aprovechan, digamos, el funeral, el velorio como tal, lo aprovechan y hacen estos ataques. Uno de ellos fue el registrado a un sujeto conocido como el ñoño, donde ahí le dan muerte a cuatro personas, entre ellas una mujer y un niño, un menor de edad, ¿no? Entonces, estos ataques ya son, parece ser más coordinados, más coordinados que incluso la propia autoridad, que no hemos tenido registro, Arnoldo Salvo, el caso de León, de personas detenidas. Es decir, hay muchos homicidios, sí, hablamos de esta cantidad de homicidios en todo el estado, pero la autoridad no registra detenidos por estos casos, ¿no? 1.189 personas asesinadas en lo que va del año en el estado de Guanajuato, y octubre y noviembre han repuntado. El caso de Irapuat, también una taquería, atacada a balazos el mes pasado, y ataques similares en toda la entidad. Iván, el otro tema es esto de las víctimas colaterales, como este joven en Irapuato, que iba transitando por una calle, sin deberla ni temerla, con otro amigo, y de pronto cae herido y muerto, muere a consecuencias de los disparos recibidos. Sí, fíjate que ya estamos viendo que son ataques donde, incluso aparte de ser más violentos, ya están inmiscuyendo a gente que es inocente a todas luces, un joven que va en la preparatoria, va pasando por el lugar en Irapuato, se suscita este ataque, un ataque a plena luz del día, él pasa caminando ahí sobre esta calle de Catimiro, Liceaga, en Irapuato, y le toca una bala, una bala perdida, y fallece el lugar. Las autoridades mencionan que todos estos ataques se derivan del control del trasiego de combustible, trasiego ilegal, extraído de los productos de Pemex, y así lo comunica Álvaro Cabeza de Vaca en una entrevista, incluso llevada a cabo en Irapuato, y dice, pues sí hay grupos, hay varios grupos disputándose lo que le podríamos llamar la plaza, pero yo no los tengo contabilizados, ni sé cuáles son. No sabemos si sea parte de la estrategia de comunicación no darles un nombre, o simplemente no tienen el dato, o no les interesa saberlo, ¿no? O no les interesa que nosotros lo sepamos, también sea transparente al respecto, no saber a qué nos estamos enfrentando como sociedad. Bueno, pues de acuerdo a estas cifras, 2017, al igual que el resto del país, va a ser el año más violento de la historia de Guanajuato, pues, digo, desde que llevamos esta contabilidad es mucho tiempo, Iván. Sí, de hecho, estamos a días de cerrar ya este mes de noviembre, y parece ser, parece todo indica, conforme a las cifras de los ataques, parece ser que vamos a igualar el número de homicidios en noviembre, y la cifra, pues ya el Centro Nacional de Seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública también lo informa, sí, que la cantidad de homicidios que llevamos, ¿no? Entonces, es un panorama poco agradable para la gente que nos está viendo, la gente que nos está escuchando, es un panorama poco agradable, muchos ataques ya en la entidad. Simplemente en Irapuato, el alcalde Ricardo Ortiz mencionaba que ellos tienen detectados a tres grupos criminales atacando Irapuato. El secretario de Seguridad Pública, esta tal, dice que ellos detectaron a dos. Entonces, quiere decir que si hay una pugna entre carteles, hay una rivalidad, y esta rivalidad ya por desgracia está cobrando víctimas colaterales. Lo que no sabemos es si esto está motivando que las policías estén recibiendo algún tipo de capacitación especial, que estén desarrollando estrategias para enfrentar esto, o simplemente están nada más viendo la tempestad y no se incan, Iván. Eso sí no sabemos, ¿no? El tema del mando único que se estrenó en cuatro municipios de la entidad, porque uno no aceptó, tampoco sabemos cómo está funcionando. Sí, y de hecho, la estrategia de seguridad por parte del gobierno estatal que encabeza Miguel Márquez Márquez, nada más dice, para mí la estrategia de seguridad está bien, los números no lo reflejan así, Armando, como lo comentas, ya cuatro municipios tienen el mando único, muy solicitado, muy aplaudido, pero no ha tenido resultados. Esperan la llegada de los nuevos efectivos militares, la creación de un nuevo cuartel militar, y parece que la estrategia, en vez de ser estatal, el Estado está esperando a que la federación le resuelva su problemática. Y el municipio... También, no le vamos a resolver la situación de inseguridad al municipio de Irapuato, ¿no? Hablando propiamente del municipio de Irapuato, donde más homicidios han ocurrido, ¿no? Correcto. Seguimos atentos, Iván, continuamos con este recuento, veremos cómo cierra noviembre, cómo son las cifras nacionales, también el recuento que nosotros llevamos, porque a veces hay ahí algunas inconsistencias, entendemos que porque se contabilizan carpetas y no números de víctimas mortales, además de... Pero vamos a estar atentos, ¿no? La situación ya es definitivamente la más preocupante en la historia de Guanajuato. Claro que sí, Hernández, aquí estamos muy al pendiente con todos los compañeros que integramos Zona Franca, tú nos encabezas, y vamos a seguir haciendo este recuento para informar más a la gente cómo va, ¿no? Si va aumentando, se va incrementando, va disminuyendo, o se mantiene, ¿no? Esperamos, la verdad es que creo que como ciudadanos esperamos que esto descienda, pero los números no lo indican así hasta este momento. Así es. Iván, gracias y buenas tardes. Estamos en contacto. Buenas tardes, Hernández. Bueno.